Tiempo de B12 Tiempo de B12 para vivenciar entre la idea y la experiencia todo el proceso regenerador y vigorizante que acontece hoy en esta Habana de Bienal. Acompáñenme. Compañeros, camaradas, una vez más, la historia nos ha puesto en tres y dos. Noche de Mayo en el Parque de Trillo. Compañeros, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Cayo Hueso, muchas gracias. Y servir como un elemento inspirador para, vamos a ver si es verdad, si es verdad, se logró la obra con mucha dificultad, con mucho desánimo, pero también con una alegría inmensa de trabajar en La Habana. Le doy gracias al Centro Wilfredo Lan por invitarme y por hacer posible esta megaproducción que envolvió a 42 personas. Y Cayo Hueso, aquí estoy otra vez por cuando me inviten. Adiós rodando y con el paso dando. No, la parte cuando se apagó la luz. Es verdad, se apagó la luz. Los refranes que dijeron que estaban, son buenos. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la forma para desempeñar la obra, como usaron los piropos y frases cubanas propias de la tradición criolla. Éramos poco y salió Catán. Refranes y frases del habla común del cubano de hoy se conjugan en un guión literario a interpretar como un gran performance todo un proceso que el artista reconoce como muy gratificante. Espérate un momentico porque creo que me fui del área de cobertura. El proyecto se apropia de este espacio y su gente, desde las artes visuales, la lingüística y la pedagogía. Vamos a ver si es verdad. Proyecto itinerante del artista Darúa Nelson González en los días de Bienal.